Hoy para mí es revelar una incógnita, porque yo lo sigo en las redes y veo la prolífica actividad que realizan hasta un programa de radio compitiendo con nosotros, pero nosotros tenemos muchos años de edad y de radio. De edad infinitamente, y hoy están con nosotros Ariel Sofía y Sebastián Bencardini, yo me llamo Estupenengo y que me digan mal el apellido me rompe la paciencia, te pido disculpas, Bencardini como corresponde y como se llama, no como diga yo, que son del consulado de Boca en el Uruguay. Hola muchachos, ¿cómo les va? Hola Héctor, Gustavo, ¿cómo están? Reencontrándonos, porque hace ya un tiempo tuvimos la oportunidad de estar con ustedes y la pasamos bárbaro. Ahora, habiendo crecido bastante, como decías, y estando, digamos, con muchas actividades entre ellas, incursionando de a poquito en lo que es la radio, que para nosotros es algo totalmente nuevo, pero que nos encanta y nos divierte. Es divertida, pero además, escuché una entrevista a una de mis ídolas, que es la Chucosar, que creo que es un símbolo de lo que es ser de Boca realmente, en todo sentido, desde el compromiso, soy fan de la Chucosar. Pero además he visto que hacen el programa de radio, juegan al básquet, ¿qué hacen? No entiendo. Tienen un equipo de fútbol, juegan los más viejos, no sé, yo porque como soy seguidor de redes, o sea, muy berreta, viejo y de redes, quiero enterarme bien, con más información sobre todo lo que hacen. Mira, tenemos de todo, por suerte, y afortunadamente la gente acá en el consulado se viene prendiendo cada vez con más ganas y cada vez mucho más. Hace un tiempo ya dos hermanos, Mauricio y Rodrigo Muñoz, quisieron jugar al básquetbol juntos, nunca lo habían podido hacer y bueno, les dio el motivo Boca para armar un equipo y hoy por hoy, ya arrancaron el semestre pasado y ahora están prendiendo nuevamente en una liga materna acá en Uruguay. Y ahora dos equipos de básquetbol, uno que es más 18 y otro que es más 35 y también este año, hace poquito, empezamos a jugar en fútbol 8, con un equipo también de consulado. Tenemos la radio y tenemos también, por otro lado, algo muy importante que es acción social, que para eso, Seba, que es lo referente en el área, les puedo explicar mucho mejor de todo lo que venimos haciendo en ese área. Gracias, los demás juegan vos, Sebastián, tenés que remar la lavadura. Bueno, pero contento. Bueno, bueno, primero a todos, Gustavo y Héctor, y a todos los que nos están escuchando, y la verdad que, como contaba Ariel, fueron años que empezamos con mucho crecimiento y en muchas ramas, ¿no? Y la parte social, que creo que representa mucho lo que es el hincha de boca, tiene que estar. Y, bueno, estamos metiéndole con todo para seguir creciendo, para seguir haciendo actividades y unir a lo que es Uruguay con el mundo boca, con nuestro sentimiento, ¿no? ¿Son mayoritariamente uruguayos? Eso iba a preguntar, eso iba a preguntar, ¿hay uruguayos o son todos argentinos que están en Uruguay? O después, y todos son del bolso, carboneros. Hay de todo, pero la mayoría de los que integran el consulado son uruguayos. Te diría que arriba del 60% de la gente que está hoy por hoy en el consulado son uruguayos. Hoy por hoy, para nosotros hemos superado ya los 200 socios internacionales, entre internacionales, activos y adherentes que viven en todo el territorio del Uruguay. Sí, y la verdad que eso de, hay, sí, como decís vos, hinchas de Peñarol y Nacional, seguro. Pero la gran mayoría son uruguayos que aman a Boca y que están comprometidos con el consulado, que colaboran en acción social, que juegan. Porque quienes juegan al fútbol y al básquetbol, la gran mayoría son parte del consulado. Y la verdad que es algo que nos llena de orgullo a nosotros. Más que nada, los que arrancamos con este proyecto allá hace, a finales de 2019, principios de 2020, siendo 5 o 6, hoy tenemos un grupo de Guasal de arriba de 220 personas, una cosa así, es una locura. Sin querer meternos en ningún compromiso, ¿no? Históricamente, acá se creyó, a ver Sebastián, ahí me miras y se ríe, a ver que le conteste Sebastián y después salí él. Históricamente acá hay una idea de que Peñarol está asociado con Boca y Nacional estaría asociado con River. ¿Es así o es un mito o es un prejuicio nuestro? ¿Cómo es Sebastián? Está un poco relacionado, pero nosotros que lo vivimos, creo que Boca no se puede comparar con... No, claro, no, asociado de... Pero bueno, sí, ahí está un mito de... Me van a matar los que son hinchas de Nacional, pero el mito está igual. Y si vamos a la historia, Boca y Nacional tienen mucha historia desde su comienzo de amistad, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que pasa más por lo que fue el partido contra nuestros hijos, históricamente, y cuando Peñarol le ponen... le va, le deja el mote de gallina, ¿no? Que los propios hinchas de River pusieron carteles que decían se vende esta cancha por falta de huevo, ¿no? Fuimos nosotros, hay que aclarar. Y que rompían los carnets, no los rompimos nosotros, fueron esos. Hay que recordar algunos hechos históricos de River. Ese es uno, y quemar el estadio cuando descendieron esa mancha que es indeleble, no lo quemamos nosotros los hinchas de Boca en el estadio, lo quemaron ellos, ¿no? Hay que recordar esas cosas ahora que se viene el partido. Vos calculá que yo me acuerdo de Peñarol cuando jugábamos los partidos a muerte, a muerte era Piñas, en la Copa Libertadores. De acuerdo del Peñarol, haberlo visto además, el Peñarol del Pepe Sassía y de Rocha, así que de la década del 60, era otro mundo el Peñarol ese, que además era un equipo inmensamente competitivo en América, ¿no? Oja Spencer, ¿no? El jugador es el... Así es. Ahora, sé que estuvieron por el Templo de la Bombonera, porque como veo también la red de la agrupación, y me entero, nos enteramos que somos de la misma agrupación, que Martín Montero y que el Chelo Núñez, que son nuestros hombres internacionales, nosotros somos cabotaje y gracias. Algunas cuestiones que tienen que ver con ustedes y Boca. ¿Quién los hizo hinchas de Boca? La vida. Ah, bueno, viste bien. Eso es radiofónicamente valioso, pero voy a decirme la verdad, además. En mi caso, a ver, yo soy argentino, vivo acá en Uruguay desde que tengo dos años. Ah, sos uruguayo ya directamente. Soy más uruguayo que argentino. Pero tenía la particularidad, la fortuna de poder ir de vacación a Argentina bastante seguido, y tenía una tía, la única en la familia, hincha de Boca, que nos inculcó a los más chicos, el amor por Boca. El amor por Boca, el amor por el Diego, y eso se te va metiendo en el cuerpo hasta que ya no hay vuelta atrás, y esto es para toda la vida. ¿Y en tu caso, Sebastián? No, en mi caso, bueno, por herencia familiar, no hay otra opción que ser de Boca, así que no cae en la cabeza otro club. Y, no, el amor ya es... El otro día tuve la suerte, como decían, de poder estar en la bombonera. Tuve la suerte de poder estar en la bombonera el otro día, y que fui con mi padre, mis hijos, mis sobrinos, y llegamos a generaciones de hincha de Boca desde ahí, que la verdad que es algo fuerte y es algo muy lindo poder hacerlo, ¿no? ¿Vos sos argentino? Sí, 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 sí. Yo vivo hace ya 10 años acá, y bueno, me traje el amor a Boca para acá, y lo comparto acá con nuestros hermanos uruguayos, que tengo que decir que me sorprendió, me sorprendió mucho el hecho de ver personas de otro país que aman a Boca igual o más que nosotros, porque lo veo con nuestros compañeros, y es así. El amor que tiene Boca trasciende cualquier nacionalidad, cualquier frontera. Eso se nota mucho en los consulados. Nosotros que hemos entrevistado amigos de los consulados de distintos lugares del mundo, es impresionante. Tienen el mismo sentimiento que tenemos nosotros. En mi caso yo nací hincha de Boca, no tenía otra chance en mi familia, mis hijos no han tenido ninguna otra chance, o se es de Boca, o se es de Boca. Pero yo no he notado grandes diferencias con, qué sé yo, con mi amor a Boca de 70 años, estamos en los consulados de cualquier lugar del mundo con miles de anécdotas hermosísimas contadas por ellos que realmente son tan hinchas de Boca como cualquiera de nosotros. Digo, esto no hay diferencia alguna. Inclusive, gente de lugares que nos sorprende total y absolutamente y que siente a Boca igual que nosotros. No hay competencia sobre quién más y quién menos. Ahora, con los equipos uruguayos no hay problema. ¿Y con la pertenencia a las murgas tienen problemas o no? Yo soy fanático del carnaval uruguayo, quiero aclarar. No, a ver, ¿qué pasa? El consulado, como te decía, arrancó en 2020, o sea, en plena pandemia, digamos. Y no hemos tenido todavía, digamos, o sea, suspendieron los carnavales de los últimos, el último año no, pero el anterior se había suspendido, este año no. Pero no hay una afinidad por ninguna murga en particular. Tenemos, le mandamos un saludo a Carlos, parte integrante de la comisión, que tiene una comparsa, que saca el carnaval, que están todo el año ensayando, le mandamos un saludo al igual que a todos los integrantes, y a todos los integrantes también. Me da el gusto de mandarle un saludo también a los chicos de la radio, a Cristian, a Nico y a Seba, que están ahí escuchándolos. Murgas y llamados. No, no, yo quiero aclarar que yo tengo cinco murgas que me gustan y soy fanático de una sola, que es Agarrate Catalina. Obviamente, soy no solo de la Catalina, sino que soy de Tabaré Cardoso, fanático, lo voy a ver cada vez que está en la Argentina, he ido muchas veces a verlo a Uruguay, y si algo lamento es que de Uruguay no vendan entradas para la Argentina, porque si no hubiera estado en el Solís hace 15 días, viéndolo a Tabaré sin ninguna duda. Bueno, pero en esos casos nos avisás y te la escuchamos. Claro, eso es lo que no entiendo de Uruguay, ¿cómo no puedo comprar? ¿Puedo comprar entradas para un recital en Sudáfrica y no puedo comprar, desde Buenos Aires, no puedo comprar entradas para Montevideo? Nunca lo entendí. Se lo pregunté al mismo Tabaré y a Yamandú, y me dijeron, y es así. ¿Vos? ¿Qué querés vos? ¿Vos? ¿Qué querés? Es como él. Vamos arriba, vamos arriba. Todos vamos arriba y estaba contento. Ahora, hay una pregunta que no se salva a ningún entrevistado, que es armemos, o armen, nosotros tenemos el nuestro, como cualquiera, armen un podio de los tres jugadores de Boca máximos para ustedes. O sea, el podio de los tres máximos ídolos de Boca para cada uno de ustedes. Creo que hay un indiscutido, ¿no, Ari? O sea, hay dos indiscutidos. Para mí, Armando Boca es el uno, seguro, en todo, con lo de Boca. No sé, Seba. Bueno, de mi parte, el uno, Román, me parece que, en lo que es la historia de Boca, Román es nuestro máximo ídolo. Y bueno, después el Diego, sin duda, sin duda, por todo lo que causó y generó, y todo lo que hizo, que ya es mundialmente conocido. Pero bueno, al revés que Ari, me falta el tercero, el tercero es el más difícil, porque es donde Ari, ¿quién dejamos afuera? Pero el Manteca ahí, como representante, ¿no?, en Uruguay, que hace unos días, incluso hace unos días, le dio una nota acá en una radio de acá, en Sport, él habiendo jugado acá en Pinarol y Nacional, dijo que no hay como Boca y que el Manteca es Boca. Entonces, me animo. Manteca, está muy bien, el Manteca Martínez. ¿Y vos, Sebastián? Que no, que nos hizo muy felices, aparte. Un uruguayo que nos hizo muy felices. ¿Y vos, Sebastián, el tercero, ¿qué ponés? ¿También a Manteca? Sí, a ver, lo vamos a poner porque la verdad que, aparte, eres como nuestro padrino acá, así que nos ayuda siempre. Está muy bien, está muy bien, porque es un jugador, un uruguayo que a nosotros, bueno, varios uruguayos, pero particularmente Manteca Martínez nos dio muchísimas alegrías, ¿no? Uno de mis hijos era fanático del Manteca Martínez, fanático total del Manteca Martínez. El maestro Tavares, otro grande que estuvo. Total, sí, totalmente. No, pero hubo muchísimos uruguayos. Hay uno que ustedes, por edad, por ahí no lo conocen, pero había un cinco que era muy bueno, que era Krasowski. Y había uno, Silveira, que tampoco se acuerdan ellos. Hubo Silveira. Hubo la suerte de conocerlo a Ariel, Ariel Krasowski, le mandamos un saludo enorme, que siempre también está ayudando junto al Manteca. La verdad que también, bueno, la gloria que podemos conocer a través de esto es impresionante. Es impresionante y muy contenta de poder hacerlo, ¿no? Sí, los vi con el Tata González también, ¿no? Así es. Tuvimos con una pequeña nota en la radio al Tata ahí, que le agradecemos de unos minutos que tuvimos en vivo. Aparte fue como, está, una cosa... Y bueno, y con Chucosal, que como vos mencionabas anteriormente, que la verdad que fue increíble tenerla, porque es... Bueno, yo también soy... Me causa mucha idolatría a ella. Aparte la forma de ser, que no tiene peras en la lengua, que ella dice lo que piensa, y creo que representa bien a lo que uno siente como Gené dice, ¿no? Totalmente. Además hay otro uruguayo, en el 2015, hoy que hablábamos de los partidos que dirigió Darío Herrera, uno de esos partidos fue justamente un Boca 1, River 0 en el Budomental, que el gol fue de Lodeiro. Claro, también Lodeiro. Otro uruguayo, que jugó muy bien en Boca, además. Muy bien. O sea, entonces, ¿qué hacemos con el podio? Nos quedamos con el Manteca por ser el consulado de Uruguay. Yo les digo que hay dos, hay tres que siempre están dando vueltas, que son, obviamente, Diego Maradona, Juan Román Riquelme y Martín Palermo. Esos tres andan dando vueltas. Yo no hice nunca una estadística, pero deben de andar ninguno bajo el 90%. Pero está bien que siendo el consulado de Uruguay lo pongan al Manteca Martín. Total, además, hace unos partidos lo vi en un palco al Manteca. Sí, claro. A fortaleza que en la bomboneta. Entre tres. Entre tres ídolos de Boca. Es muy difícil. Sí, sí. Total. De ídolos atrás. Ahora, en estos días, el miércoles, para ser más preciso, vamos a sacar una nota que le hicimos a Quique Rabina. Uh, otro tipazo. Sí. Un notón al Quique y el miércoles la vamos a estar sacando ahí. Así que, nada. No, no, que respecto de Rabina, es una cosa curiosa. Porque jugando al fútbol, Rabina, no era lo que se dice un estilista. Era un señor más bien de... Y cuando uno habla con él, hasta la forma de vestirse, todo, la forma que se expresa y demás, es un gentleman. Uno no se lo imagina cuando jugaba al fútbol, Rabina. Uno se imaginaba a un tipo que metía, ponía... Y cuando uno habla con él, es un placer escucharlo, charlar con él, verlo, todo, ¿no? Es curioso eso, ¿no? Sí, sí. Yo tuve la fortuna en abril, con el consulado, tuve la suerte de ir en grupo a ver... ...o carcenal. Y yo me quedé unos días más y fui a hacer la recorrida con Chelo Núñez ahí a la bombonera. Y estábamos en la cancha, disfrutando, yo con mis hijos y mi señora, disfrutando de correr ahí al costado de la cancha, que es algo que todos queremos hacer. Y de repente sale por el túnel, Kike Rabina. Estaba por un evento y se puso a charlar con todos los que estábamos ahí, como si nos conociera de toda la vida. Además es el director técnico del señor de Boca, ¿eh? Que gladiaba mejor el señor de Boca. Ahí lo dije, además, ganaron las gladiadoras ayer a Rosario Central, ganó la reserva de Boca y lleva cinco puntos de ventaja. La verdad, la verdad, notable, notable los últimos diez partidos de la Reserva. Yo digo, los quería despedir a los compañeros con un verso de Borges que termina diciendo un verso, una milonga para los orientales, que termina diciendo, milonga para que el tiempo vaya borrando fronteras, por algo tienen los mismos colores las dos banderas, ¿no? Me parece que eso es la hermandad con Uruguay, ¿no? Muy bueno. Sí, les agradecemos el habernos invitado otra vez, digamos, porque somos residentes con ustedes. Y nada, acá estamos siempre a la orden. Cuando me necesiten comprar una entrada a juegos. Vamos a acudir a ustedes. En eso estoy, pero seguro que va a pasar, ¿eh? Bueno, claro, estamos ahí. Si no estamos de acá a fin de año con algún espectáculo nuevo de la Catalina o de Tabaré, directamente ya en febrero, años y años, este año lamento no haber ido al Carnaval, porque siempre tres, cuatro días entre el Teatro de Verano y algún que otro tablado, me paso. Bueno, los esperamos entonces. Nada comparable a Boca, ¿eh? Nada comparable a Boca. Los esperamos entonces y pueden salir también, acompañarnos un día en la radio y pasar un día bien bostero entre todos. Cómo no, para nosotros es un placer. Poder, además, para todo, todo hincha de Boca, escuchar que desde cualquier lugar, desde los más próximos, como puede ser Uruguay, o los más lejanos, como puede ser Oriente, de todos lados realmente, Europa, Estados Unidos, etcétera, poder compartir este mismo espíritu ceneise, esta identidad ceneise que estamos recuperando cada vez más y que podemos ya tenerla en 81 consulados, creo que fue la última cifra que vi por ahí de los compañeros que se dedican a la actividad de esta. Es un placer para cualquier hincha de Boca realmente notable y lo fundamental para mí es que somos iguales. Compartimos identidad, compartimos compromiso social, compartimos fanatismo, compartimos muchas más cosas de las que uno podría creer en principio y que nos da un inmenso placer, por supuesto. Los queremos además felicitar por el laburo ya, no sé, formen uno de ajedrez si quieren. No, pueden hacer un fútbol de 8, pero de más 65, para que podamos jugar nosotros. Ahí podemos ir a nosotros de aguatero. Muchas gracias, chicos. Un abrazo grande, gracias a ustedes. Vamos a hacer un pádel de Boca. Sí, señor. Cabeza, para que no se enoje el vice de ahí que está escuchando también. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Nos estamos viendo con toda la fuerza puesta para el domingo, un partido más contra las gallinas.